Muchas gracias. Siempre me gusta mucho venir a Coloño. Yo no sé ya qué vez es la décima, la octava, no sé. He venido muchas veces a Coloño y me gusta mucho estar porque considero a la Biblioteca de Coloño la hermana gemela de la Biblioteca de Guadalajara. Tienen características muy comunes. Están en ciudades de un tamaño parecido. Guadalajara tiene 80.000 habitantes, Coloño debe ser más o menos igual. Y están a pocos kilómetros de una ciudad muy grande y eso caracteriza mucho a las ciudades pequeñas. Guadalajara está a 50 kilómetros de Madrid y Coloño está a 30 kilómetros de Milán, con una comunicación muy constante de estudiantes. Blanca, perdona, estamos sin solución de continuidad con Milán. Bueno, es Milán. Pero bueno, Guadalajara sí que tiene solución de continuidad porque son 50 kilómetros, pero los hacemos como casi coger el metro y una frecuencia de traslado de un sitio a otro muy grande. Y quizá por eso coincidimos mucho también en posturas profesionales. Y luego hay una gran amistad entre Luca y Marilena, sobre todo, y más personas de aquí y sus familias incluso. O sea, que me encuentro aquí muy a gusto. Y cuando me dijeron Marilena y Luca que interviniera, buscaron ellos el título también, como en otros casos. Nueva receta para un club de lectura. En Guadalajara los clubes de lectura empezaron hace casi 30 años. Al principio con seis o siete personas, muy pocas, todas mujeres. En un cuarto pequeño, en una habitación pequeña y sin pensar que estaban haciendo nada importante, nada trascendente. Y fueron, en el principio, aumentando con el boca a boca muy deprisa. Así que hace más de 25 años ya tenían una presencia en la ciudad. Y el Ministerio de Cultura me pidió a mí, como bibliotecaria de Guadalajara, que hiciera un texto para la web del ministerio, muy sencillo, muy simple, para animar a hacer club de lectura a otros bibliotecarios que quisieran hacerlo. Y a mí pensé hacerlo como una receta, porque todas las cosas son como recetas de cocina. Hace falta unos materiales, un proceso. Y hice un texto que se tituló así, receta para un club de lectura, y que todavía está por la web. Y, claro, yo cuando me dijeron, Marilena y Luca, que nueva receta, yo leí la receta. Ya hacía muchos años que no la leía. Y la leí y dije, ¿y qué más se puede decir? Porque las cosas simples se dicen en muy pocas palabras. Y yo, por lo menos, no tenía muchas más cosas que decir. No me parecía que, no sé, vuestro plato favorito seguramente lo hacéis siempre de la misma manera. Y hacerlo distinto a lo mejor lo estropea. Pero, claro, tenía que venir aquí y tenía que hablaros. Y entonces pensé un poco más, y sí que pensé en tres puntos que los voy a comentar con vosotros, que sí que pueden quizá enriquecer un poco la receta. Es como la sal y la pimienta. Pero la receta para mí permanece bastante invariable. Y como todas las recetas de cocina, cada uno las puede modificar con sus propios métodos. Pero, en lo esencial, yo creo que para mí sigue siendo válida. Bueno, la primera cosa que pienso con respecto a la receta es que antes de cocinar hay que ir al mercado y comprar las cosas. Comprar las cosas porque, dependiendo de lo que se compre, lo que comas va a ser mejor o peor. Y, en este punto, se ha hablado mucho de qué títulos, qué libros hay que comprar para los clubes de lectura. Y, bueno, en ese encuentro del año 2000, que decía Jesús, se sacaron unas conclusiones que también se publicaron en la revista Educación y Biblioteca. Qué características tenían que tener los libros en cuanto a la forma, que tienen que ser muy sólidos, porque pasan por muchas manos, y en cuanto al fondo también. Pero hay una cosa que, en encuentros parecidos a este en España, yo hasta ahora había reivindicado mucho. Que era que hubiera un servicio central nacional o regional o provincial, pero un servicio central que comprara los libros e hiciera los préstamos. Pero, al reflexionar esta vez, he cambiado de opinión. Yo no creo ahora que los libros se tengan que comprar fuera. Creo que las bibliotecas tienen que tener sus propios fondos económicos, su presupuesto, un presupuesto suficiente para comprar los libros, que es un promedio de 600 euros por título, por lo menos en España, porque son 30 ejemplares de un libro que más o menos puede costar 20 euros. O sea, que son 600 euros. Es mucho dinero. Pero creo que las bibliotecas deben tener el derecho y la obligación de comprar los libros, porque conocen sus lectores y conocen la dinámica de los clubes. Probablemente sea una dinámica general, pero en los nuestros es necesario, después de un libro muy profundo, como puede ser un libro de Roberto Bolaño, 2666 de Roberto Bolaño, que lo tenemos en Club de Lectura, o sea, luego no se puede leer otro libro así de pesado para el ánimo. Hay que leer una cosa ligera y corta, si es posible. Y hay que ir cambiando. Entonces, los libros que se compren tienen que ser de esas características. Y, bueno, sí que hay un punto indispensable, que es que quien compra el libro, quien hace la elección, tiene que haberlo leído antes. Eso es necesario. Y probablemente los servicios centrales no lo van a leer. Entonces, pienso que lo deben leer las bibliotecas. Yo hasta ahora había reivindicado eso porque en Guadalajara tenemos un trabajo extra muy grande, porque mandamos libros a toda España. Más o menos cada semana tenemos 20 peticiones o más de grupos de lectura, no solo españoles, a Milán también vienen libros nuestros, y a Estambul y a África también, a una ONG que tiene su sede en Guadalajara y que hace sus discusiones y su club de lectura en no sé qué capital, ahora no recuerdo, pero también van a África. Entonces, los compañeros de la biblioteca, además de todos sus trabajos, y en estos momentos que hay recortes de personal en nuestras bibliotecas, hay mucho trabajo, pues tienen que preparar, buscar los libros, mirar si están en el almacén, meterlos en cajas, llamar a la agencia de transporte. Es mucho trabajo. Pero aún así no renunciamos a tener nuestros propios libros, que en nuestro caso son muchos, porque tenemos más de 800 títulos en club de lectura, porque llevamos muchos años comprando y hemos hecho una colección muy rica. Y así que esa es la primera cosa que os quería decir con respecto a la receta, que creo que para mí ahora mismo es irrenunciable comprar. Sí que es cierto, eso se compagina en Castilla-La Mancha, en la región a la que pertenece Guadalajara, con un catálogo colectivo, donde están todos los libros de todas las bibliotecas que compran lotes para clubs de lectura. Y ahí están todos. Entonces, los compañeros de otras provincias, de otras localidades de España, miran ese catálogo y piden. En nuestro caso, pedimos a los compañeros que nos den tres títulos o cuatro o cinco por orden de preferencia, porque es muy frecuente que el primero no esté. Pero eso funciona así bien. Y únicamente da un problema, porque cuando nosotros compramos, realmente no compramos para prestar, compramos para nuestros clubes. Y no sé si es egoísta o no, pero es que compramos con el presupuesto que nos asignan a nosotros, que es el mismo que tienen otras bibliotecas. No tenemos un presupuesto específico para comprar libros de lotes, sino que derivamos una parte importante del presupuesto a eso porque pensamos que es muy rentable. Entonces, cuando compramos, compramos para leerlo nosotros. Pero si lo catalogamos enseguida, se ve en el catálogo y nos lo piden. Y es muy difícil convencer a los compañeros de Sevilla o de Barcelona, no sé si de Barcelona piden, porque tenéis vosotros también vuestro servicio, pero de las provincias que lo piden. Es muy difícil convencerles que no se lo podemos mandar porque lo tenemos que leer nosotros antes, porque no existe el servicio de reserva de esos fondos. Entonces, dicen, son fondos públicos, nos los tenéis que mandar, pero nosotros tenemos la necesidad de leerlos antes, porque si no, no los habríamos comprado. Entonces, tenemos que hacer alguna trampa, algún método un poco santo, o no catalogarlos o prestárnoslos a nosotros mismos para que figuren prestados en el catálogo, algo así. Pero, bueno, sabéis que se pueden hacer muchas cosas, que si un camino recto es un poco difícil, se hace un rodeo y ya está. Bueno, pues esto es la primera cosa que os quería decir. Lo segundo es algo bastante evidente, y es que las recetas hay que hacerlas con cariño y cuidado. Tiene que ser a fuego lento, y el club de lectura especialmente. Los coordinadores de los clubes de lectura, cuando funcionan muy bien los clubes de lectura, es por lo general, porque los coordinadores lo viven mucho, el club. Se identifican con la gente, con sus problemas, lo preparan bien, preparan las actividades suplementarias, y cuando se dedica menos tiempo, y eso lo digo por experiencia dolorosa, porque yo coordino un club, pero hay épocas el año en que tengo poco tiempo, y que falto a las reuniones, o que no me da tiempo a leer y voy sin el libro leído, y eso se nota mucho. Se nota mucho en el resultado final, en la calidad de las discusiones, pero no porque, yo creo que es porque es una dinámica conjunta del coordinador con la gente, no es porque el coordinador sea absolutamente imprescindible, cualquiera puede ser coordinador, creo yo, que tenga bastantes libros leídos y que tenga mucha sensibilidad. O sea, que no es por, en el caso del club que yo he puesto como ejemplo, quizá mal escogido, no es porque yo sea importante, sino porque hace falta tiempo y hace falta cariño en esto, como todas las cosas, pero en esto especialmente, creo yo. Y la tercera cosa, con respecto a la receta, es que esta receta de los clubes de lectura es absolutamente cocina mediterránea, porque evita el colesterol social, limpia completamente las arterias de la sociedad y yo creo que hace muchísimo los clubes de lectura, con la experiencia que tenemos nosotros en Guadalajara, por facilitar la comunicación y la vida en sociedad. Tengo varios ejemplos, para que no parezca una afirmación vacía. Una vez en una reunión en la ciudad donde yo he nacido, pero que no vivo, que es Valladolid, que es al norte de Madrid, pues había también una mesa redonda sobre clubes de lectura y habló un profesor de un instituto de secundaria y dijo que habían convocado un club de lectura entre los alumnos y que los alumnos no habían respondido. Pero habían respondido los padres y las madres, la Asociación de Padres y Madres del Instituto, y habían hecho un club de lectura con padres y madres. Y dijo que desde el momento en que empezó a funcionar ese club, los gastos de reparación del instituto habían bajado. El material del instituto estaba mucho más cuidado y habían ahorrado dinero el instituto en la rotura del ascensor, en el mantenimiento, en los gastos de mantenimiento generales. Eso me impactó porque es una cosa muy simple y muy directa y es un ejemplo vivido por una persona. Eso demuestra que cuando hay un grupo que se toma algo como propio, lo cuida, lo mejora. En este caso es un instituto, pero puede hacerse extensivo a una ciudad, creo yo. Hay más ejemplos. En Guadalajara, como ya son 30 años de funcionamiento de los clubes, todo el mundo sabe lo que es un club en la ciudad. No hace falta explicar. Si alguien dice, ¡Ay, me voy, que llego tarde a la reunión de mi club de lectura! No hace falta que diga que es un grupo de personas que… No, ya se sabe. Y eso se nota, por ejemplo, incluso en los funerales. En los funerales de alguien que muere, el club de lectura suele hablar en nombre del club de lectura para despedir a la persona que se ha ido e incluso habla de ella como lectora, como la más curiosa del grupo, como eso lo he visto yo. Es una cosa impactante y muy bonita. O, por ejemplo, una cosa también cercana a la muerte, pero que la muerte existe, claro. Hay un grupo de lectura que lee ensayo en Guadalajara y había una persona que era un hombre que era muy protagonista. Siempre en muchos grupos hay esas personas que son las que quieren decir el 80% de todo lo que se dice en el club o más. Y este se llamaba Julio y era un hombre que necesitaba hacerse notar. Y yo cuando empezó en el club, como ya lo conocía de antes, dije, madre mía, ¿cómo va a ser? Pero bueno, fue aceptado, fue más o menos, ocupaban otro sitio de hablar también y empezó a haber una relación buena entre Julio y el resto de los miembros del club. Y, de pronto, a Julio le diagnosticaron un cáncer terminal y el club de lectura le acompañó y le ayudó a afrontar la muerte. No le dejaron solo ni un momento, desde que se detectó el cáncer hasta que se murió. Y iban a su casa, estaban con él, recibían sus miedos, sus confidencias. Y aquello me impresionó mucho porque me demostró la validez de esta actividad para lo pequeño, para lo grande, para lo íntimo y para lo social. Y después, cuando murió Julio, siguieron atendiendo a su viuda. Y ella sigue perteneciendo al club, que ha empezado a poder hablar, eso lo digo entre paréntesis, porque mientras vivió con Julio no tenía tiempo de decir nada. Y sigue yendo al club y sigue bien integrada. Y luego, más cosas así como ejemplos, yo creo que en Guadalajara se ve muy bien esa presencia de los clubes de lectura, esas ganas de hacer cosas juntos, esa facilidad para hacer cosas juntos. Y, además, también una cosa importante que es el apoyo a la biblioteca cuando la biblioteca pasa mal los momentos como estos, por ejemplo. Hace dos o tres semanas venía en el diario El País, en el diario más leído de España, una doble página en un domingo, que fue muy impresionante, con un título que se llamaba Guadalajara, la biblioteca que resiste. Porque los usuarios, en este año fatídico que la biblioteca se quedó sin presupuesto para comprar, para hacer actividades, para todo, empezaron los usuarios a comprar a suscribirse a revistas, a suscribirse a periódicos, no en tanta cantidad ni mucho menos como cuando tenemos presupuesto. Es una cosa más bien testimonial. Pero personas que iban a una librería y se gastaban 60 euros en libros infantiles y los llevaban a la biblioteca porque decían que ellos habían recibido tanto de la biblioteca que querían ayudarla. O clubes de lectura, por ejemplo, un club de lectura de inglés, que leen inglés y discuten inglés, que se suscribió a la revista Speak Up. Y aún eso me parece interesante porque tuvieron una polémica muy grande en el club porque había quienes decían que si ellas, las personas del club, reunían dinero para comprar la suscripción a esa revista, al Speak Up, que entonces la Administración se lavaba las manos y se le quitaba a la Administración una obligación. Era como muy fácil para el poder público porque ellos no hacían nada y los usuarios discutieron mucho y ahí hubo como una división. La mitad de las personas aportaron dinero, la otra mitad no. Y es tan respetable lo uno como lo otro. Pero hay una capacidad de afrontar una polémica como esa y de actuar en consecuencia y a mí eso me parece muy valioso. Y es porque… os voy a dar los datos así de una ciudad contextualizada, que son 80.000 habitantes, es decir, que es una ciudad pequeña, pero es una ciudad que más del 40% de las personas tiene el carnet de la biblioteca. Vamos, no sé si tardaremos mucho en llegar al 50%, pero hay más del 40. 500 personas adultas están en clubes de lectura. Hay 19 clubes de adultos de lectura y luego dos talleres de creación literaria, o sea que a las 500 hay que sumar las que están en los talleres de creación literaria. Hay 14 clubes de narrativa, de esos 19, 14 son de narrativa. Uno es el italiano que compartimos con Coloño, dos leen y discuten en inglés. Luego hay uno de ensayo también. Hay otro que ha empezado este año y que es lectura en clave psicológica. Es un psicólogo el que lo coordina y quiere profundizar en las obras literarias para llegar a entender la psicología de las nuestras mismas. Por ejemplo, se han planteado dos temas interesantes para este año. Uno es el camino que va de la soledad a la locura. Y eso lo están siguiendo ese camino con libros. Por ejemplo, la lluvia amarilla que conocéis de Julio Llamazares, que va mucho de ese tema, la soledad y la locura. O también la figura del padre, a través de la carta al padre de Kafka o de algunas obras más. Hay dos clubes que leen historia y que compaginan la novela histórica con las monografías de divulgación histórica. Y hay uno que se ha creado hace unos meses, ahora en octubre, cuando empezamos, que es de economía. Es economía para entender la crisis. Es un grupo de profesores que tienen ideas alternativas sobre el discurso político al uso y quieren comunicar y profundizar y discutir con los miembros del club sobre por qué la crisis y qué posibles salidas tienen, para que la gente entienda y no nos dejemos engañar tan fácilmente. Luego también hay dos grupos de niños, perdón, diez grupos de niños. Y los grupos de niños son los que ahora mismo tienen lista de espera que no podemos abarcar porque no tenemos suficientes personas, ni siquiera horas libres en la biblioteca, porque hay bastantes habitaciones en la biblioteca que aprovechamos, espacios en la biblioteca que aprovechamos como quien exprime un limón para poder agrupar a todos estos grupos, pero ya no queda más tiempo y entonces no podemos hacer más. Y hay niños y padres que están esperando a que alguno falle para poder entrar. Un detalle muy importante es que todos, todos, todos los coordinadores de estos grupos son voluntarios y desde siempre, prácticamente desde siempre, son voluntarios. Son personas que dedican muchísimo tiempo a la lectura, a la preparación de las actividades y a todo y que no tienen ninguna contrapartida material. Ahora, el día 30 en España, el día 30 de noviembre, es el día del voluntariado y la Cruz Roja de Guadalajara va a celebrar el día del voluntariado en la biblioteca. Y les va a reconocer a estos voluntarios, les va a dar un pequeño diploma para reconocerles su dedicación a ellos y a otro colectivo de voluntarios que hay en la biblioteca también, que son personas que ayudan a los niños a hacer los deberes del colegio. Niños que, en general, son hijos de extranjeros y no les pueden ayudar los padres y hay grupos de ayuda en la biblioteca. Y entonces les va a ayudar, les va la Cruz Roja a reconocer ese voluntariado. Y ya para terminar, bueno, yo creo que en Guadalajara ya no pueden crecer mucho más los clubes de lectura. En un momento sí pareció que eran de crecimiento ilimitado, ahora más o menos están estables. Hay otros grupos que no se reúnen en la biblioteca, pero que sí que usan los libros de la biblioteca, pero más o menos ya hay una situación estable. Y hablando de, ya para terminar, de lo que decía, de algo que se ha derivado de todas las intervenciones, un club de lectura, ¿qué es más importante? El resultado de un club de lectura, ¿dónde tiene más importancia? ¿En la lectura misma, porque la gente lee más, porque es más profunda para sí misma, o en el beneficio social de formar grupos que articulen mejor la sociedad? Yo creo que eso se deriva un poco también de algunas de las reflexiones que ha hecho Luca. Y yo creo que los clubes de lectura actúan tanto en un punto como en el otro, de forma muy fuerte. Por un lado, mejoran el gusto literario, la lectura desde luego se lee mucho más profundamente y muchas lecturas que no se abordarían en solitario, se abordan en los clubes, ya se ha dicho mucho, o sea, que se mejora mucho como lector. Pero yo creo, si me preguntáis ahora mismo, os diría que me parece que el beneficio más importante es el social, el que articula y cohesiona una sociedad. Y hace mucha falta, en estos momentos estamos viendo que las sociedades tienen que estar articuladas, porque si no nos engañan muy fácilmente los políticos, si no hay una capacidad de respuesta. Y yo creo que en Guadalajara, después de 30 años de trabajar, no solamente, por supuesto, con la biblioteca, pero sí que la biblioteca ha puesto su grano de arena, pienso que eso se ha conseguido. Y ya para terminar, os dejo una imagen que es, hace un mes tenía que haber empezado la temporada de teatro en un teatro público, que el poder público ha cerrado porque dice que es muy caro mantenerlo. Y entonces está con las puertas cerradas y estropeándose, deteriorándose. Y el primer día que tenía que haber función, que fue el primer viernes de octubre, un grupo de personas que nos reunimos para reivindicar la apertura del teatro, el teatro moderno, Marilena lo conoce bien, convocamos a los ciudadanos a que se presentaran delante de la puerta para hacer una cola como si estuvieran para sacar la entrada, con la puerta cerrada y una cola esperando para entrar, para comprar la entrada. Y nosotros pensábamos los convocantes que iba a haber cinco metros, diez metros de cola. Bueno, aparecieron mil personas, mil personas, no las contamos, pero eran mil porque eran muchas. Daban la vuelta a toda la manzana y había padres y madres y niños y gente mayor y gente de todas las tipologías, que fue muy impresionante. Yo no sé en ese tipo de reacción qué responsabilidad tienen los grupos de lectura, pero viendo que en otras cosas, por ejemplo, en el Maratón de los Cuentos, donde se cuentan más de mil cuentos, muchos los cuentan los miembros de los clubes de lectura, creo que los clubes de lectura tienen esos dos magníficos resultados, uno que nos hacen personalmente mejores y otro que hacen mejor a la sociedad. Nada más. Gracias.